Nuestra U y la Facultad de Educación y Humanidades tienen abiertas las inscripciones para la maestría en educación. Uno de sus propósitos es formar maestros con capacidades de gestionar y desarrollar proyectos de investigación en los ámbitos académicos y pedagógicos. Para conocer más detalles es un gusto saludar a la docente investigadora Paola Andrea Reaño Arbeláez, a quien le damos la bienvenida y para iniciar le preguntamos cuál es la razón de ser de la maestría en educación. La maestría en educación pues tiene una duración de cuatro semestres y las clases se desarrollan únicamente los sábados en el horario de 8 a 5 de la tarde y de 8 a 3 de la tarde a partir de segundo semestre. En estos semestres a partir de segundo ya los estudiantes empiezan a tener dirección de trabajo de grado, entonces la trabajan los sábados de 3 a 5 de la tarde. Doctora Reaño, ¿cuáles son los requisitos para una persona que quiera, está interesada en estudiar maestría en educación? Bueno, la ventaja de una maestría en educación es que es abierta a todas las profesiones. La maestría en educación está hecha para personas que trabajan en el sector de la educación, pero también para personas que desean vincularse a este sector y desean adquirir las herramientas pedagógicas y didácticas que de pronto desde su profesión, sea ingeniería, psicología, medicina, etcétera, no han adquirido. Entonces es una maestría abierta a todos, pueden hacerla también docentes desde preescolar hasta docentes de educación superior. ¿Cuál es el perfil de quien se gradúa de la maestría en educación? El perfil de nuestros magisters en educación es un perfil, pues como la de todos nuestros profesionales de la OMNG, muy alto. La idea es que los profesionales de la maestría en educación van a poder desempeñarse en cargos directivos, van a poder liderar procesos de gestión de las organizaciones. También aquellos que deseen dedicarse a la docencia universitaria van a poder ingresar a la docencia universitaria con unos altos grados de experiencia y de conocimiento. Asimismo, el magister va a poder trabajar en proyectos de investigación, porque nuestra maestría es una maestría no de profundización, sino de investigación. Entonces brinda herramientas para poder tener la posibilidad de gestionar procesos de investigación, asimismo proyectos de desarrollo de los municipios, acompañar planes de desarrollo, planes educativos, formulación de PEI. En general, pues digamos que les va a abrir las puertas a muchísimas oportunidades. ¿A partir de la fecha y hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Bueno, esta es una invitación para todas las personas, principalmente de los municipios de Sabana Centro, para que se inscriban a nuestra maestría en educación en la sede Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada. En este momento las inscripciones se encuentran abiertas y estarán abiertas hasta el día 22 de mayo. La inscripción tiene un costo de 206 mil pesos y pues la pueden hacer a través de nuestra página de internet www.umng.edu.co. Cuéntenos por último, ¿cuál es el costo que tiene esta importante maestría en la Universidad Militar Nueva Granada? Bueno, los costos de nuestra maestría, como ustedes saben, nosotros manejamos dos precios, un costo institucional y un costo particular. El costo para particulares es de 5 millones 269 mil pesos y el costo para institucionales es de 3 millones 688 mil pesos. Pero además nosotros tenemos diferentes convenios con municipios del sector de Sabana Centro y estamos abiertos a hacer nuevos convenios. Entonces, dependiendo del convenio que se haga con la Secretaría de Educación o la alcaldía de su municipio, pues estos valores también pueden verse modificados. Es muy importante que si alguien está interesado en cursar la maestría y de pronto desea que nos reunamos con el alcalde o con el secretario de Educación de su municipio, nos contacte para poder hacer un acuerdo sobre los valores que podrían tener para estas personas la maestría. En este momento tenemos convenio con la Secretaría de Educación de Zipaquirá y con la Secretaría de Educación del municipio de Cajica. ¿Cuáles son las líneas de investigación de esta importante maestría? Bueno, algo importante es que nuestra maestría tiene tres líneas de investigación, la línea en docencia universitaria, en educación y sociedad y la línea de liderazgo y gestión de las organizaciones. Estas tres líneas atraviesan el currículo y están respaldadas por tres grupos de investigación que tiene la Facultad de Educación y Humanidades y un cuarto grupo que tiene una conexión con nuestro doctorado en bioética. Entonces, las posibilidades de los estudiantes para vincularse a estos grupos de investigación son altísimas y la idea es que puedan realizar producciones a través de estos grupos de investigación. Y finalmente, pues dejarles la invitación para que se unan a nuestra maestría. Si desean más información pueden comunicarse con nosotros al 650-0000 extensión 3190 o al correo electrónico maestría.educacion.cajica.unimilitar.edu.co Muchas gracias a la docente investigadora Paula Andrea Riaño Arbeláez por habernos concedido esta entrevista en donde conocimos un poco más en detalle la maestría en educación. Pero también queremos conocer las impresiones y experiencia de una de las estudiantes de esta maestría, Bea. Bueno, gracias a los beneficios que dentro de la administración municipal nos ofrece Cajicá encontré que la Universidad Militar podía brindarme todas las herramientas a nivel educativo que en este momento estoy necesitando para seguir perfilándome a nivel profesional. Siento que es una gran oportunidad hacer la maestría en educación. Dada las condiciones de mi profesión, tengo mucho contacto con lo que es la parte de familia, juventud y niñez. Y me interesa mucho poder abarcar y poder ser útil a la sociedad frente al tema del trabajo en la educación como tal. Yo pienso que pues se siguen abriendo muchas puertas a nivel profesional. Espero pues seguir subiendo, seguir formándome y seguir brindando parte de ese conocimiento que he ido adquiriendo dentro de las cátedras que he recibido. Espero y estoy plenamente convencida que así va a ser para poder ser, como lo decía anteriormente, parte de la gestión en la formación y pues obviamente de todo lo que conlleva las carreras en las ciencias sociales y humanas como es la psicología y trabajando de la mano con la educación. Espero aportarle mucho a mi municipio y en general pues a mi país si es posible. Espero que sea esta la oportunidad para invitar a todos los profesionales que de una u otra forma quieren seguir cualificándose como personas, como profesionales y como líderes dentro de un grupo social para que aprovechen la oportunidad y si está dentro de sus gustos pues puedan ingresar a la Universidad Militar en la maestría de educación que pues está creciendo, está dejando huella y seguramente nosotros también vamos a hacer que esa huella sea mucho más grande y mucho más visible con el trabajo que vamos a hacer cuando salgamos como máster en educación.